Bueno, me dan estos datos y me piden calcular la rentabilidad económica, financiera, el fondo de maniobra y primero me ponen activo no corriente a determinar ¿Cómo calculo el activo no corriente? Pues sabemos que el activo tiene que ser igual que el pasivo ¿Vale? Así que yo sumo todo el activo que sería 2.900 más 3.800 más 3.500 que son 10.200 y el pasivo es 20.000 más 12.050 más 6.700 son 38.750 Entonces para que el activo sea igual que el pasivo el activo no corriente tiene que ser la diferencia menos 28.550 Para que esto sea 38.750 esto tiene que valer 28.550 Yo creo que son cosas de primero de primaria Hace una resta Para que me dé la suma tiene que dar esto Primero de primaria o segundo de primaria Y ahora Empiezo a calcular Parámetros Raros La rentabilidad económica es Beneficio Antes de interés e impuestos Va ahí Partido activo total Entonces beneficio Antes de interés e impuestos Son 2.500 ¿Cómo? 2.500 Partido del activo total Que sería la suma de todo esto Que es lo mismo que el pasivo Que me daba 38.750 0.064 Aquí lo ponen en porcentaje Sería un 6.45% ¿Vale? Nosotros lo vamos a calcular 2 Bay Beneficio Antes de impuestos Pues El beneficio Antes de interés e impuestos Menos los intereses Que me cobre el banco Es decir Los gastos financieros ¿Qué significa la base? Beneficio Antes de interés De impuestos Beneficio Antes de interés e impuestos Aquí le quito los intereses Gastos financieros ¿Qué son los gastos financieros? Pues los gastos que tienes que pagar Por ejemplo De los intereses De un crédito ¿Vale? Entonces aquí te ponen Que los intereses Son del 6% ¿Vale? ¿Y del 6% ¿Sobre qué? ¿Sobre qué calculo el 6%? Me dice interés El 6% Perfecto ¿Sobre qué calculo Los intereses del 6%? ¿Hm? ¿Sobre lo que tiene Allá ¿Los activos? No Los intereses Se calculan Son financieros Sobre el dinero Que tú debes al banco ¿Qué dinero le debes al banco? Fondos propios No se lo debe al banco El pasivo corriente Es lo que le debe A los proveedores Y toda esa gente Lo que le debe al banco Son 6.700 euros El pasivo no corriente Se supone Que son las cosas Que le debes al banco Entonces yo voy a hacer Que los gastos financieros Son el 6% De 6.700 402 euros Entonces los beneficios Antes dispuestos Serían 2.500 Menos lo que le tengo Que pagar al banco De interés Que son 402 euros 2.098 ¿Cómo se calcula El impuesto Sobre sociedades? Pues el impuesto Sobre sociedades Es un impuesto Por el BAE Por lo que gana Después de pagar Los intereses Al banco Es decir El BAE No el BAE Sino el BAE Por el tipo Impositivo Del impuesto Sobre sociedades Que es el 25% En este caso Es decir Sería 2.098 Por 0.25 524 5,5 euros Entonces entre lo que te quita El banco Y lo que te quita El El Estado Te queda un beneficio neto Que es lo que te queda tú A ver Que te quita Que tienes que pagar Beneficio neto sería El BAE Menos el impuesto Sobre sociedades Que aquí lo han llamado T Por llamarle de alguna manera Tasas Tributos Usted puede venir de tributos ¿Cómo? El impuesto Sobre sociedades Menos 524,5 Son 1573,5 euros O sea que ya De 2500 Ya se me ha quedado 1500 Me han quitado Mil así Como el que no quiere la cosa Y luego La rentabilidad financiera Son los beneficios netos Partido del patrimonio neto Que aquí lo han puesto RP RP son recursos propios ¿Cuáles son los recursos propios? Patrimonio neto Fondos propios Recursos propios Es lo mismo Serían 20.000 Así que serían 1573,5 Partido 20.000 O sea Lo que sea capital Y reserva Son fondos propios Recursos propios En porcentaje Un 7,87% Más o menos Y el fondo de maniobra Para terminar Fondo de maniobra Es el dinero Del que tú puedes disponer En un momento determinado Que es el activo Corriente Menos el pasivo corriente En este caso El activo corriente Sería existencia Realizable y disponible Los otros activos no corriente Serían 2.900 Más 3.800 Más 3.500 Son 10.200 Menos el pasivo corriente Que son 12.050 Menos 1850 Me falta dinero ¿Qué hago? Debo más de lo que voy a cobrar Mal, mal Muy mal P place Más Jam T T Y J